Dios ya tenía un milagro preparado para ti, hoy se sano en el nombre de Jesús, hoy se libre, hoy es arrancada toda tristeza, toda amargura, tú que no podías perdonar a tus padres, tú que no podías perdonar a aquella persona que tal vez le quitó la vida a un familiar, tú que tal vez estás lleno de rencor, lleno de tantas cosas, hoy veniste esta noche a ser libre, libre de ataduras, tú que no podías dejar las drogas, el alcohol, tanto pecado, pecado oculto, brujería, hechicería, hoy eres libre por el poder de su palabra, por la sangre de Cristo, todo cáncer se va, toda enfermedad desaparece, todo espíritu de muerte lo reprendemos en el nombre de Jesús, anulamos toda condenación, anulamos toda condenación, hoy quedas sin efecto en el nombre de Cristo Jesús, alguien te dijo que nunca te ibas a levantar, alguien te dijo que nunca ibas a prosperar, hoy anulamos esa palabra, porque el justo, ese eres tú, el justo va a permanecer próspero en la palabra de Dios, tú vas a prosperar en su palabra, tú vas a estar sano en el nombre de Cristo Jesús, toda palabra de condenación la reprendemos, tú que has estado luchando con espíritus de muerte, con pensamientos de muerte, de suicidio, de tantas cosas terribles, hoy anulamos la reprendemos, hoy anulamos la reprendemos, en el nombre de Cristo Jesús, y todo espíritu de muerte, lo reprendemos, en el nombre de Jesús, hoy anulamos la reprendemos, en el nombre de Cristo Jesús, hoy anulamos la reprendemos, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, disなんです framnecerá la reprendemos, en el nombre de Cristo Jesús, Y de que nací estátos en el futuro, recuerden Ayer en casa, espíritu santo, estas paletas son miradas en su vida ¡Que quiero! ¡Alte de ver! ¡Vamos! ¡No siente! ¡Alte de ver! ¡Alte de ver! ¡Se acercan a ti! ¡No siente! ¡Alte de ver! ¡Alte de ver! ¡Yo quiero! ¡Alte de ver! ¡Alte de ver! ¡Por mi voluntad ya está! ¡Pero! Y me voy a Предkin! ¡Por mi voluntad ya está! ¡Alte vas a vivir! ¡Alte vas a vivir! ¡Me salgas! Quiero que abdominales a la persona que tienes ahí cerca Es impresionante como muchas personas Por falta de amor El enemigo los acusa El enemigo les tiene pensamientos tan terribles Muchas veces un abrazo Puede liberar a tus hijos Puede traer sanidad a tu esposo, a tu esposa Perdón es lo que necesitamos Necesitamos decirle Señor perdón Necesitas ir a tus padres y pedir perdón Y con aquel que ofendiste y pedir perdón Y a veces un abrazo Viene acompañado de la unción del Espíritu Santo Y trae sanidad Recibe en el nombre de Jesús Se salen Se lindan Por las llanas de Cristo Jesús Allá atrás Abraza a tus hijos Y declara a mis hijos Le pertenece a la presencia de Dios No le pertenecen a ti Y así en ese sentido Quiero que cantemos esta canción Que ha sido como un escudo para nuestra familia Mi hermano escribimos esta canción Se llama No hay lugar más alto